¿Cómo están muchachos? Estamos de vuelta con un nuevo video de Buscando a Pie Grande Y este día por primera vez traemos este jueguito aquí al canal que está en fase beta Me di cuenta que muchos me lo estaban pidiendo en los comentarios Y creo que eso se debe a que apenas lo subió Fernaflo a su canal Pero fíjense que este juego yo ya lo había visto en otro canal de un youtuber creo que es de Estados Unidos Que tiene 20 millones de suscriptores que se llama Banos Gaming Que tiene un símbolo de un búho, a lo mejor algunos ya lo conocen Es un youtuber de Estados Unidos creo, por supuesto es en inglés Y él ya lo había subido a su canal desde hace bastante tiempo Este juego ya tiene mucho que salió Está todavía en fase de desarrollo Yo veía ese canal por algunos videos de GTA Se llama Banos Gaming por si algunos no lo ubican Es muy famoso, tiene 20 millones de suscriptores Y yo lo había visto ahí y me había llamado la atención De hecho lo tenía en mi lista de juegos deseados en Steam Nunca lo había comprado pero se acuerdan que les dije que iba a estar comprando jueguitos de este estilo Digamos en fase de desarrollo con las donaciones que ustedes hacen al canal Durante los directos que yo hago Y bueno, para digamos ser objetivo con ese asunto Pues estoy trayendo nuevos juegos Y entre ellos pues obviamente me decidí a traer por fin este jueguito Y bueno, vamos a comenzar creo que por elegir al personaje Que en esta ocasión voy a elegir al rudo O elegimos a este que tiene ojos como de loco Vean los ojillos esos como de brrrr como que le brillan Vamos a ponernos, pero es que imagino que el rudo aguanta más Porque ese tiene más músculos, ¿no? A lo mejor un zarpazo de pie grande lo puede aguantar más este Vamos a llevarnos al rudo Vamos a llevarnos a Vin Diesel Mira, ya comenzamos A ver, voy a programar el audio A ver Sonido lo vamos a poner Al 50, ahí está Se queda guardado Ahí está, perfecto Eh, ¿qué es esto? Aquí hay unas baterías Y... ah, mira, le doy a la E Puedo recoger las cosas con la E Y ya no tengo Y tengo algún inventario Le doy... oh, ¿esto qué es? Ah, mira, que puedo abrir la puerta Y aquí hay cerve... uh, mi bebida favorita Uf, las cervezas, muchachos Ustedes saben que yo soy fanático de la cerveza Bueno, vamos a cerrar esto por aquí Eh... aquí tengo unas gafas de visión nocturna Un kit de primeros auxilios Un rifle Y puedo sacar... oh Eh... estoy... estoy interactuando con el juego por primera vez Es la primera vez que lo tengo, eh De hecho, si van a mi Twitter El juego lo... lo descargué Eh... o sea, lo compré a las 8 Y ya lo tenía descargado a las 8 con 2 minutos Porque... pesa muy poquito Pesa un giga Y yo como tengo un buen internet Se me descarga en... en segundos Inmediatamente se me descarga Y... e inmediatamente me puse a grabarlo Eh... no sé muy bien qué hacer aquí Yo sé de qué sé... el juego, muchachos Para el que no sepa Pues se trata obviamente de pie grande A ver, si no saben quién es pie grande Pues hay muchas series de televisión y películas Donde se hace alusión a esta leyenda o mito Que es un monstruo que supuestamente aparece En las montañas o en los bosques de... Bueno, de diversos países En varios países tienen algunas leyendas diferentes Eh... la más popular es la típica leyenda estadounidense Que aparece en los bosques Creo que en Oregon No sé si era en Oregon Pero... eran en los bosques Y por supuesto... eh... Uy, ya no puedo sacar el arma Por supuesto pie grande Pues es una criatura... Como una especie de... de monstruo, ¿no? Como un monstruo de la... monstruo de las nieves Pero enorme A ver, me llevo esto Eh... Pues no sé qué hacer con todo esto A ver, me voy a llevar cuerda Balas Te... A ver, a ver, a ver, a ver Te... eh... Track bullet Track bullet Imagino que son balas... Para ubicar, ¿no? Track... Está en inglés el juego No lo puedo poner en español Me gustaría ponerlo Ya saben que yo no hablo inglés Y la mayoría de los que ven mis canales... De mis videos no hablan inglés Muchos de los que ven mi canal Son de Estados Unidos Y... Y me sorprende bastante Así que... Si alguien está viendo el video de Estados Unidos Le mando un saludo Eh... A ver, vamos a llevarnos esto Y... Lo que me gusta de este juego, muchachos O sea, en el poco tiempo que voy descubriendo Es que tiene exactamente la misma configuración De todos los juegos parecidos Tipo... Teforest Que ya lo he subido al canal Tipo Arc O sea, tiene la misma configuración de botones Entonces... Eh... Es muy fácil, o sea Para alguien como yo Que ya lleva tiempo jugando este tipo de juegos Pues... Me es muy fácil moverme, ¿verdad? Eh... Lo que no sé es que... No sé que tengo que hacer Pues es buscar a pie grande, ¿verdad? ¿Y cómo lo buscamos? Ah, espera, espera Vamos primero al refugio Vamos al refugio porque creo Que tenemos que buscar comida o algo, ¿no? O... Vamos a buscar más información Porque... Entré muy a lo loco Y no busqué datos, ¿no? Primero debemos estar informados Eh... Acerca de lo que necesitamos Aquí... Aquí me salió algo, ¿verdad? Había salido un mensaje Mira, 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 aquí A ver Ah... Que puedo recoger porquerías Oye, pues Este juego, muchachos Para el que no lo sepa Está en fase de desarrollo Yo no sé mucho acerca de... Nada más vi un video Les digo... Eh... Vi el de... El de Fernanflo Y vi el del youtuber Que les digo que se llama Vanos Eh... Así lo escriben Vanos Gaming Y le sale el canal de ese youtuber Está en inglés Está en inglés Aunque eso... Es muy famoso Es muy famoso Tiene 20 millones de suscriptores Y... Él ya lo había subido hace meses Desde hace meses Ha subido varios Y... Pero no sé muy bien Cómo jugarlo Ni qué hacer A ver Aquí sale el mapa De Estados Unidos Un kit de primeros auxilios Esto no sé qué sea Mira, aquí ya hay... Eh... Estos son rollos Como para... ¿Qué son estas cosas? Ah, son cámara Ah... Ya lo veo Ya sé Sí, sí Ya entiendo Boco a poco Yo voy intuyendo De qué se trata esto Somos nosotros Cazadores profesionales De pie grande Porque si se dan cuenta Traemos estas cámaras Que se clavan Esas cámaras sí existen, eh Oye, ¿cómo accedo a mi inventario? Ah, mira, mira, mira Aquí viene la descripción Ah, mira nada más Lo malo que viene en inglés Y mejor ni lo pongo Porque yo ni lo entiendo Y... Eh, ¿qué es esto? Ah, creo que son los FPS Pero están locos Porque me va como a... Me va como a 80 Pero aquí me sale como a 40 y tantos Eh... Esa cosa no está bien Aquí hay un mapa Para abrirlo Le das a la... A la Q Le doy a la E Así plantamos las cámaras Ya lo veo Eh... A la X es para sacar la comida Y la T para las trampas Pero no tengo nada de eso Con la F prendemos la lámpara Ah, pero imagino que se te gastan las baterías ¿No creen? A ver Ah, mira, aquí hay otra cosa Esta la puedo tomar A ver Ah, bien, bien Uf, me espantaron esas cosas Pensé que era pie grande Pero no Eh... Vamos a ver Que otra cosa más necesitamos Open door Oh Ah, que lo podremos Lo podemos traer aquí Y el objetivo es traerlo ahí ¿No? Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo ¿Eh? Un ciervo Un cier... Oh, espera Si mato un ciervo Tendré carne ¿Verdad? Y si tengo carne Puedo atraer a pie grande Con esa carne Estoy viendo como que los árboles Tienen un color Un tanto Extraño Un tanto tenebroso A ver Puedo encender la cámara De visión nocturna Para ver mejor Para olerte mejor Y para comerte mejor Es una payasada A ver ¿Qué dice aquí? Eh... Talbot Lake El lago Talbot Eh... Eh... House River No sé qué es House House Es que bueno No es casa No es casa House es casa Pero este es House con Con dobleo River es río ¿No? Eh... El glaciar Lago del glaciar Eh... Pues vamos al lago A ver qué encontramos No sé cómo buscar A pie grande muchachos Eh... Tomen en cuenta Que es mi primera vez En el juego Y espero que me den consejillos Si alguno ya Ya digamos Tiene su trote En este jueguillo Pues deje consejos De cómo podemos atraer A pie grande Dónde está Cómo podemos enfrentarnos A él a machetazos O algo Eh... Me gustaría Me gustaría pelear Cuerpo a cuerpo Con él Me gustaría pelear Cuerpo a cuerpo Con mi pecho así desnudo Y pegarle En el cuello Y... Lo que no sé Es que si me alejo Demasiado del campamento Será muy riesgoso ¿Ustedes creen? ¿Qué pasa si pongo una cámara? A ver Voy a poner una cámara aquí Ponemos una cámara Poner... Uh, espérate Ah no No era nada No era nada eso Eh... No sé dónde colocar las cámaras Realmente A ver Ahí estoy viendo un ciervo A ver Vamos por él Vamos por el ciervo Acabo de ver un ciervo ahí A ver Tengo... Tengo balas Tengo balas Con la R recargo Imagino Pero lo que no sé Pero lo que no sé Es dónde puede estar Esta criatura asquerosa Eh... No sé si hacer cortes Pero... Me gustaría encontrarlo Una cosa interesante De este juego Muchachos Es que poco a poco Creo que van a ir metiendo cosas Ahí hay un ciervo A ver si lo puedo reventar Ven para acá Ven para acá Que te voy a reventar Me estoy alejando Demasiado de casa ¿Verdad? No sé qué tan grande Es el mapa No tengo idea Qué tan grande es el mapa Y si te encuentras a pie grande Digamos de manera... Expontánea O si lo... Si lo tienes que buscar O cualquier tontería A ver Le doy a la X No me deja comer Ah es que no tengo comida Puedo hacer trampas Y esto lo puedo tomar De alguna forma A bullet Track Ah aquí me sale A la Z Puedo cambiar a esto Ah mira 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 Oye pues es que Hay muchas opciones Y aquí tengo esto A ver Toma Acabo de lanzar una bengala ¿Creen que pie grande Vaya para allá? Puede ser eh Puede ser que estemos Atrayendo pie grande Y nos va a reventar las pezuñas Ustedes saben que pie grande Pues es muy... No le gusta que se metan En sus territorios Mira Así activo la visión nocturna Pero por el momento Creo que no la necesitamos Creo que todavía tenemos Buena luz Y el problema está En que no sé cómo atraerlo Debería buscar una forma De atraer a esta criatura Pero no sé cuál A ver Yo me estoy metiendo Aquí en el bosque No sé si puedo recoger Recursos de alguna forma Si puedo Matar O algo Mira Este es el límite del mapa Ya lo vimos Entonces imagino Que si pongo Si pongo una cámara aquí Pues voy a Yo voy a poner cámaras A lo loco Y vamos a ver Qué pasa A lo mejor Alguna de las cámaras Lo detecta Y lo podemos ver Y me sale en alguna Ah pero no hay minimapa Ahora que lo veo ¿Verdad? No hay minimapa Uy Acaban de espantar Esos rayos No hay minimapa Lo que yo presiento Es que De eso se trata el juego ¿No? De encontrarlo Por supuesto Se llama Encontrando a Bigfoot A ver Vamos a subir por aquí Y si no Pues regresamos Al campamento Creo que estoy regresando Al campamento Bueno Estoy Rodeando realmente Pero podríamos regresar Estas cámaras Que coloco No sé para qué funcionen Pero mira Las voy a instalar Y a lo mejor A lo mejor ya después De un tiempo Me sale ¿No? A lo mejor después De un tiemposito Me sale Pues el asquerosillo Ah miren Que es como un parque Nacional Vean Aquí ya no podemos pasar Pues el espacio Es limitado Lo que quiere decir Es que debe estar Por aquí O sea Debe estar No debe estar Más lejos De O sea No debe estar muy lejos No debe estar muy lejos La criatura Porque aquí Ya está tapado Y yo me estoy Estoy bien ubicado O sea Yo me ubico Con ¿Qué es eso? Acabo de ver algo Les juro Que acabo de ver un pie Bueno A lo mejor Nada más es mi imaginación Siento Siento Que acabo de ver un pie Uff Ya me estoy Me hice daño Con la caída Me hice bastante daño Con la caída Con la H Me puedo curar Pero no lo voy a hacer Hasta que encontremos A pie grande Porque imagínense Que me lo encuentro En un escenario De combate Me hace daño Entonces podríamos Necesitar Ese kit Pues mira Ya coloqué Un par de cámaras A lo mejor Tenemos que poner más Habían más cámaras En el camión ¿Verdad? Tal vez colocando varias Ah pero espérate Tal vez necesitan Baterías ¿No? No me di cuenta De eso No me di cuenta De esa tontería Mira Al 8 Al 8 Le puedo dar A ver si le doy Al 8 ¿Qué pasa? Ah nada Nada A la Z Es para cambiar A bullet Y track Ah mira Así cambio a esto Y así cambio a esto No sé Es muy extraño esto Estoy rodeando Pero No tenemos señal De pie grande Muchachos Lo que yo presiento Es que me va a aparecer Por atrás Y me va a reventar El cuello Imagínense que pie grande Ustedes como Como se imaginan Que es pie grande Muchachos ¿Qué harían ustedes Si se lo encuentran En su cama Un día así Que entran a dormirse En la noche así Y está ahí Acostado el tipo Y lo despiertan Y les come el cráneo Puede ser Todo es posible En esta vida Podrían despertarse un día Ir a desayunar Servirse una taza de cereal Y puede estar Dentro de su cereal Pie grande A ver Vamos a movernos por aquí El parque El mapa es grande El mapa es grande No demasiado No es tan grande Como el de The Forest Y es que me recuerda Mucho a The Forest Y ese tipo de juegos Pero No tiene No tiene O sea El mapa no es tan enorme O sea Es amplio Pero no tanto Y eso da cierta ventaja Para que tú puedas moverte Y creo que estoy Uy Escuché un ruido Creo que estaba escuchando Algo por ahí Bueno Voy a regresar al camión Creo que estoy regresando bien O eso espero No sé realmente A dónde voy O sea Yo me estoy moviendo Me estoy guiando Por mi instinto Muchachos Yo tengo un instinto De cazador Que nunca les había dicho Pero que a mí me lleva Al éxito Ya me cansé Ah no No se cansa el personaje Este personaje es Jesucristo O sea El tipo Tiene una energía Interminable Mira creo que aquí Está el límite del mapa Me moví demasiado Del Ah no Si se cansa Si se cansa Pero no me sale Ninguna barrita De resistencia A ver Aquí hay algo Ah no son los árboles Por favor Pie grande Aparece Que quiero Quiero verte Quiero lamer tu cuello Lamer el cuello De pie grande Imagínense Lamer el cuello De pie grande ¿A qué se imaginan Que sabe el cuello De pie grande? Debe saber a caballo ¿No? O a perro viejo O a perro viejo mojado O a perro viejo mojado Por un caballo A ver Vamos a movernos Bueno Ya nos estamos moviendo Pero No sé dónde estoy Estoy perdido En el bosque Y si me sale pie grande No sé dónde está mi cabaña O mi auto ¡Oh! ¡Qué susto me acaba de dar! ¡Qué susto me acaba de dar el rayo! Espérate ¿Qué es eso? Ahí hay algo muchachos Ahí hay algo ¿Están viendo eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Que acaba de caer Un rayo Y quemó el bosque ¡Oh! Que cayó un rayo aquí Y quemó El árbol Increíble Este juego Tiene sus cosas Bueno Por supuesto Increíble Vean nada más Vean nada más Increíble A ver A ver Vamos a seguir Vamos a seguir muchachos Vaya locura O sea ¿Qué susto me dio el rayo? Sonó O sea Es que tengo los audífonos Puestos Estos que te tapan todo el oído Los astro Y los tengo con buen volumen Entonces No tan alto Pero con buen volumen O el suficiente Para Para que ese rayo Me impresionara ¿Eh? O sea Casi me quedo sordo Bueno realmente no Estoy exagerando Pero eso del rayo Es un punto O sea Eso muchos juegos Deberían tomarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Toma perro Muere No puede ser Oye Bueno pues Uf Botiquín ¿De dónde salió? ¿Qué de la nada? O sea Bien grande Viene Me saluda Y se va O sea Ni un beso Bien grande Amigo Tú eres Miami A ver ¿Dónde está este señor? Esa canción de quién era Ah del papa Uy Eso no A mí no me agrada mucho Pero ¿Dónde está este hombre? O sea ¿Vieron? O sea El tipo me venía así Es que él me huele muchachos Él puede olernos Él está así Con su olfato Y puede olerme a lo lejos O sea Él huele el miedo Es como los perros Él huele el miedo Y te Y tu orina Después del Después del rayo Me oriné en mis pantalones Y me olió Porque comí mucha fruta Lo que ¡Oh! Muchachos Por favor ¿Qué pensaban? ¿Que llegué aquí de pura suerte? Por supuesto Yo sabía que aquí estaba nuestra Nuestra zona esta Y pues le di la vuelta al mapa Oye Le di la vuelta al mundo O sea Imagínense una bolita Y le di la vuelta así Pues por lo menos Ya lo vimos ¿Eh? Por lo menos Ya vimos a pie grande Lo que no sé es como Ah mira Que estos están perdidos Mira Ese es un perdedor Ok Oye ¿Y por qué no le pude disparar? Yo cuando Cuando lo tenía enfrente Le di varias veces a click Incluso Ustedes lo debieron haber escuchado En el micrófono Que le di varios clickazos Y no le pude disparar O sea El miedo me calcomió Calcomió Es una palabra Muy bien utilizada ¿Eh muchachos? Me acabo de sacar aquí de la manga Una palabra muy buena Increíble ¿Eh? Pie grande Está por aquí muchachos Está rondando estas zonas Debemos encontrar Es que No sé para qué pones cámaras No sé para qué tanta tontería A ver Vamos a agarrar más cámaras Aquí tenemos más Me llevo más camaritas Me llevo esto Esto también Voy a llevarme todo Yo lo que quiero llevarme ¡Ah! Que aquí está la comida Bien, bien, bien Pero por supuesto No me dan cerveza Que inútiles A ver A ver Pilas A ver Baterías, baterías, baterías No sé cómo ver El nivel ¡Ah! Aquí están las trampas Oye pues No me di cuenta antes Bueno vamos a buscarlo O sea Lo que quiere decir Es que si ando por ahí ¿Qué grande va a venir Hacia nosotros? ¿No? A ver No me voy a gastar esto No sé si él vino Por el rayo Pudo haber venido por eso ¿Eh? ¿Y qué pasa si le disparo Al tanque de combustible De mi auto? Toma Nada A ver No puedo No puedo recargar ¿Y cómo recargo? No recarga el arma Está medio bugueado eso ¿Eh? Oye aquí está El tanque de combustible Es que en serio Le metí un disparo Y no hizo nada A la criatura asquerosa A ver ¿Cómo le hago Para tirar una trampa? Ah Es con la T ¿Verdad? Vamos a dejar Pie grande apareció Estaba por aquí ¿Verdad? Nos apareció por aquí La criatura Vamos a poner una trampa Y a ver si viene Y si no viene Pues despedimos el episodio Y en el siguiente Ustedes me dirán En los comentarios Eh Deberíamos ponerle Un nombre a pie grande O sea Sabemos que es pie grande Pero deberíamos ponerle Un nombre Como copito de nieve Un nombre así Un nombre así bonito Para identificarlo Para que sea nuestro amigo Podríamos domesticarlo Bueno creo que no se puede Pero Podríamos intentar Hacernos amigo de él Hacernos amigo de él Y después llevarlo Por la ciudad Y volcar carros Podríamos ir volcando Gautos Y matando a la gente Así Agarañándoles Los ojos Eh Voy a tirar aquí Una trampa A ver La puedo colocar aquí A ver Trampa colocada Y luego La comida Ahí está Mira Ahí está esto Y si Ahora hago Voy a hacer una travesura Aquí muchachos Ahí estamos Vamos a alejarnos Suavemente Suavemente Nos vamos alejando De la trampa Que he colocado yo De manera intencional Para traer a pie grande Y luego domesticarlo Y hacerlo mi amigo Y luego que vayamos a matar gente Y posteriormente va a venir él Y nos vamos a hacer amigos A ver Pie grande por favor amigo Aparece que tú eres mi mejor amigo No De hecho De hecho O sea Nosotros que somos Somos cazadores profesionales De pie grande ¿Verdad? Somos como esos típicos Estadounidenses locos Que no tienen nada que hacer Y se ponen a hacer payasadas Eh Pues se supone que tendría que venir Para acá la criatura Ahí he colocado una carne Y una trampilla Bueno Una trampa A ver Pie grande Siento yo como que Eres un poco tímido ¿No crees? Eh Podría ser que pie grande No caiga en las trampas Muchachos Podría ser que es más inteligente De lo que nosotros pensamos Podría ser Que pie grande Uf Es que estoy hablando así Porque siento que en cualquier momento ¡Pum! Me voy a dar la vuelta Y va a estar atrás de mí Ahí intentando Arañarme las costillas O algún tipo de payasada Ya dejé ahí una trampa Con carne A lo mejor en algún momento La pisa Bueno Por lo menos ya lo vimos O sea Ya vimos como es No es nada No es nada agradable No es muy amable Pero es como cualquier criatura Cuando entras en su hábitat O sea Se siente Se siente que Invadido el tipo O sea Nosotros no tendríamos No tendríamos por qué estar aquí Este es el bosque de pie grande Pero mira Nosotros vamos a venir aquí Y le vamos a cuchillar los pies A ver Vamos a Poner ahí una trampa Perfecto Y voy a lanzar Pues no sé si lanzar otra bengala Y si le doy un árbol Si incendia Toma Tendríamos que esperar A lo mejor a un rayo A ver Acabo de lanzar Una bengalilla ahí Y tal vez pie grande Se nos va a aparecer De manera inhóspita Va a caer en la trampa Y lo vamos a reventar O sea No me sale Pues no sé Cómo tuve la suerte De que me apareciera de la nada O tal vez Es andar aquí a lo loco ¿Qué pasa si disparo? ¡Pum! ¿Se asustará? Creo que se asusta Con el sonido de las armas ¿Ustedes creen? Tal vez, ¿eh? ¡Pum! Ah, mira Así recarga Nada más que me salió Una cosa extraña antes Pues muchachos Yo creo que por aquí Voy a dejar este episodio O este video No sé si hacer serie Realmente El juego apenas está en desarrollo No sé realmente cómo No sé ni qué hacer Yo nada más tuve suerte De que iba caminando por ahí ¡Pum! Me llegó a la espalda El sujeto Pues para darme la bienvenida Al juego, ¿no? Entonces Creo Acabo de ver ahí algo ¿Qué es eso? Creo que es mi trampa, ¿verdad? Es mi trampa Es mi trampa Pues muchachos Me voy a despedir aquí Espero que les haya gustado Este episodio Ya lo saben Ustedes pueden Ponerle Pongan en los comentarios Cómo les gustaría Que llamemos a pie grande Un nombre Pongan un nombre Cómo les gustaría Que le pongamos Podríamos ponerle piecito Travieso Copito de nieve O algún nombre No, bueno Ustedes pongan en los comentarios Cómo les gustaría Que lo llamemos Y no se olviden De dejar un buen like Y pues yo me voy a despedir Ah, qué tonto soy Si había minimapa Y yo estaba aquí perdido Entonces la cabaña La casa está para allá Ahí está Ahí está la casa Vamos a ir a la casa Nos despedimos ahí Y pues ya hemos visto a pie grande Lo hemos olido Lo hemos sentido Lo hemos visualizado Lo hemos palpado Pero todavía no hemos tenido Una buena experiencia con él Se supone que lo tenemos Que atrapar, ¿no? Que tenemos que atraparlo Lo que no sé es Cuál es la técnica adecuada Pongan eso en los comentarios Aparte del nombre Que les gustaría que utilicemos Para llamar a nuestro querido pie grande Y podríamos Habrá etiquetas como Minecraft Para ponerle ahí un nombre No creo, ¿verdad? Pero Podría ser interesante eso Debería Es más ¿Por qué los del juego? ¿Por qué no ven mi video? Que no creo que lo vea Pero Y Pues deberían tomar Esas ideas, ¿eh? Y deberían meter Helicópteros Bueno, eso es una tontería Que se me acaba de venir a la mente Pero Pero bueno Me voy a despedir muchachos Hemos visto a pie grande Hemos visto que no es nada agradable Ya sabemos que está aquí Pero pues Es inteligente No cae en las trampas De manera tan sencilla Y pues yo me voy a despedir Espero que les haya encantado Este episodio Y pues Toma Lanzamos eso por ahí Yo me despido Un saludo Y eso es todo Coloco ahí una cámara No No No